de salvaguardar el bienestar de los estudiantes de todas las instituciones educativas de Puno. ...y salud pública en coordinación con el Ministerio Público, la UGEL Puno, la Fiscalía e Indocopia realizarán una capacitación el día martes 26 de marzo, a 12 de la tarde en la auditoria municipal sobre los alimentos saludables. En vista de que se han presentado problemas sobre... ...sí, la semana que viene estamos organizando a través del Comité Multisectorial integrado por la Municipalidad Provincial de Puno, la UGEL Puno, la Fiscalía y el Ministerio de Salud, así como lo que es... ...problemas sobre productos que no cuentan con registros sanitarios en centros educativos, la misma que genera toxicaciones a estudiantes. ...todas vez de que en el inicio de año escolar, preocupados también en lo que se refiere a la conducción de kioscos escolares, se ha visto por conveniente primeramente hacer una capacitación a todas las personas que son concesionarios de estos kioscos o puestos de venta de alimentos en los establecimientos, en este caso en educativas. Felipe Larico Fernández, subgerente de gestión ambiental y salud pública de la Municipalidad Provincial de Puno, indicó que directores, representantes de padres, familia y dueños de kioscos están obligados para asistir, de lo contrario serán sancionados con la restricción de kioscos escolares. El día martes en horas de la tarde se está llevando a cabo esta capacitación y los ponentes que se ha visto por conveniente va a participar el Ministerio Público, va a participar el Ministerio de Salud, de igual manera va a participar Indecopi y también la Municipalidad Provincial de Puno. ¡Gracias!